Niña que Niña que Niña que Niña que Niña que Niña que Todo un privilegio Vengo con el clown de borrachera por el legio Con la risa floja La peña escojonada Miro de reojo al rioja Y pa Pa dentro está Te atento a estos dos El día de la bestia Soy a Odef con dos Son estorbo Raperos sin ningún tipo de aporte Yo pa escuchar tontería Me pongo la cope Oye Que Tienes dos cabezas El clown ya desvaría Daría la vía por cerveza Somos salidos y borrachos Lo sé Nos parecen guapas Hasta las gemelas Solsen Quítate el sostén y vienes Que te lanzo ladridos a los DMX La que vamos a liar No te vayas a fiar Socio jamón Cabugo de calidad Ya tú sabes Eres el rival más débil Calorros son zombis Del resident evil Socio soy el maki El amigo del truqui Suelo montar pelea Los sábados en kabuki Boom Que les pongan una bomba Es sobremente Hidense bailando la conga Con mi lluvia de rap Que te pilla descuidada No te va a salvar Ni la sombrilla de Rihanna Niña Niña que Niña que Niña Niña chavalas que desatan su melena, me saco de la manga otra sorpresa animando la fiesta, depende, en la mansión playboy con Hugh Henness, soy germito encerrado en un continuo chiste verde y vente, si en caso te espero me defino como Paul, piropo de un obrero y te llevaré a París, serás la reina de los mares, mi colega el Calimocho destrozando las vocales de bares, mi imaginación se le va ya tu sabes, me gusta tu foto al lado, pasaba pa' saludarte, nada que no arriegle un buen trago, te puede salir caro, acompañarme al lavabo, ella y sujetador de leopardo, colegios privados me han contado muchas cosas, se buscan voluntarias a poder ser pelirrojas, sin pudor, en un probador o en el servicio del avión, cuando sobran las palabras, es más me gustan más, cuanto menos hablas y dime, si no es pa' volverme loco, ellos me llaman clown y ellas me llaman poco. Un saludo, 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 un ¡Gracias! ¡Gracias!